El juez de la Haya expulsa a Mladic de la sala del juicio. Radko Mladic sí se ha presentado ante el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, pero no ha querido declararse inocente o culpable. Al no responder a esta pregunta y como marca el procedimiento, el juez ha manifestado en su nombre la inocencia para que el proceso pueda comenzar. El exgeneral Servobosnio, que fue arrestado el 16 de mayo, comparecía en la segunda vista de un juicio en el que se le acusa de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de genocidio. Mladic ha dicho que si la presencia de los dos abogados que él había elegido para representarle, no hablaría ante el tribunal. Durante el juicio, el llamado carnicero de Rebrenica ha interrumpido en varias ocasiones al juez. Antes de que acabara la vista y ante la imposibilidad de continuar, el magistrado decidió expulsarle de la sala. El exgeneral Servobosnio llevaba 16 años desaparecido. Se le acusa de ser el responsable del asedio de Sarajevo y de la matanza de Rebrenica. El exgeneral Servobos no se le acusa como los de los bárqueles. El exgeneral Servobos no se le acusa de sufrímenes. El exgeneral Servobos no se le acusa de la Philippa del Sistema.